Querido Padre, cansado, vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar. Buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco. A veces olvide que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte cercano a mi Señor. Oír tu voz que me habla el corazón. Sentirme libre desde tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. Gracias por ver el video